La magia existe para las personas que están dispuestas a creer en ella. En este video les voy a enseñar a hacer un spray mágico, el cual tiene propiedades físicas y energéticas para tu ser. Y lo mejor de todo es que solo necesitas un ingrediente para poder hacerlo y es súper poderoso y efectivo. Bueno, nuestro ingrediente secreto es la canela. Meli, ¿cómo voy a utilizar este spray? Bueno, puedes utilizarlo para tu carita. Puedes utilizarlo para rociarte tú. O para rociar tu ambiente. Este spray nos va a ayudar a traer abundancia, dinero, éxito. Lo puedes hacer y lo puedes rociar en tu negocio siempre que abras. O, por ejemplo, cada que vayas a tu trabajo o cada que vayas a salir a vender o alguna cosa, te rocías de éxito, obviamente, con la fe de decir, me estoy rociando de oportunidades, me estoy rociando de ventas, me estoy rociando de que voy a vender mucho y que el dinero va a venir a mí. Imagínense que este líquido es atractor de dinero y que cuando tú te lo pones, estás haciendo que el dinero vibre y venga hacia ti. O sea, que el dinero vibre en tu misma sintonía. Puedes utilizarlo diario o puedes utilizarlo en ocasiones especiales. Tú haz tu propio ritual. Y a ver, ¿cómo se hace? Es súper fácil. Lo que tienes que hacer es tomar agua limpia, o sea, agua de garrafón, agua purificada. La vas a poner en un hoyita y le vas a poner varitas de canela. La vas a dejar hervir y cuando hierva le vas a poner una tapadera para que deje reposar. Y después que se enfríe, ya lo puedes poner en uno de estos. Se los juro que desde que utilizo esto, obviamente, siempre lo hago con fe y con buena energía. O sea, no es de que te rocías y ya te quedas allá acostada esperando que el dinero venga a ti. O sea, no, tienes que ser acción. Recuerda que yo siempre les he dicho en todos los videos que para mí 50% es este mundo físico, echarle ganas, la, la, la. Y otros 50% es el mundo espiritual. O sea, todo tiene que estar como que en armonía. No puedes estar por la vida solo siendo un ser espiritual sin moverte en este plano físico. Y tampoco puedes estar en este plano físico así en friega sin tener tu parte espiritual, sin tener tu fe. Entonces, inténtenlo. Van a ver los resultados sí o sí y después vengan a comentar este video sus testimonios porque estoy segura que les va a funcionar a todas. Si les gustan este tipo de videos con cosas fáciles, con cosas mágicas que todos podemos hacer, pues dejen su like o su comentario para seguir haciendo este tipo de videos. Espero que tengan un excelente día y les mando un abrazo de luz. Bye.